Estamos aquí con Oneta, abertura de la equipe chilena. Oneta, ¿cómo analizas el partido y la derrota de Chile? Bueno, creo, primero felicitar al equipo de Brasil, que fue un muy buen partido. Sobre todo los delanteros nos superaron, sobre todo en las formaciones fijas, Scrum y Line. Y creo que eso fue 100% la clave del partido. ¿Y cuál es la diferencia de Brasil de 2013 para 2014 para usted? Bueno, nosotros sabíamos que Brasil viene subiendo mucho su nivel. El tema de estar aplicando mucho en el circuito de Sen, gracias a ser un equipo muy rápido. Y los delanteros, los forwards, son de una envergadura física muy importante. Se nota un trabajo de al menos cuatro años. Y hoy día está teniendo los frutos. ¿Y la diferencia de Chile de 2013 para Chile de 2014? ¿Y cómo será el trabajo para los próximos Juegos? Bueno, la gran diferencia fue el tiempo de preparación. Nosotros hoy día tuvimos una preparación muy corta, con problemas en la federación. Y el año pasado venía trabajando un equipo ya con más tiempo de trabajo. Gracias.